Pasión en el círculo rojo, Beto, ¿qué es esto? Bueno, concretamente, recordemos que el jueves pasado el ministro Martín Guzmán hizo anuncios en una apuesta de tratar de revertir la enorme desconfianza que se percibe en el mundo empresario, sectores industriales, en el campo, en el sector financiero y, de alguna manera, hoy ya lo hemos comprobado, estamos ya en varias jornadas financieras donde no se recupera la credibilidad, no pueden bajar un dólar que refleja el riesgo político y la preocupación que se percibe y, además, sigue el drenaje de reservas en el Banco Central. Esto está muy relacionado y es muy interesante con lo que ocurrió tanto ayer como el lunes de la semana pasada. El lunes de la semana pasada, esto es un dato interesante, Alberto Fernández volvió a las reuniones con empresarios. Y el lunes de la semana pasada, la reunión estuvo en la quinta presidencia de Olíguez, estuvo el ministro Guzmán, pero también estuvo el ministro de Interior, Guado de Pedro. Y del mundo empresario estuvo lo más representativo. Que es uno de los nexos con los empresarios, Guado. Uno de los nexos más importantes del gobierno con el círculo rojo, digamos. Con algunos sectores del círculo rojo. Bueno, por supuesto. Con los aprobados por Cristina, podríamos decir. Y sí. Digamos que con AEA... Se toma alguna licencia a veces. Y alguna licencia a veces se toma. Pero con AEA... Pero estuvo en NASA, por ejemplo, que digamos, hay una reconciliación con Techin, que es un dato interesante. Ah, mira vos. Pero más allá de esa cuestión, creo que tanto la cena esta del lunes pasado, como la reunión de ayer. La reunión de ayer fue la que contamos nosotros, que estaba este señor con empresarios y sindicalistas, ¿no? Es con el relanzamiento del pacto social, digamos. Ah, exacto. Que tenía el 9 de julio. Y una foto un poquito más amigable para el Instituto Patria, porque le metieron con forceps, pese a que no creo que le haya causado ninguna gracia a los gordos y a los independientes, a Hugo Yasky y a Grabois. Es decir... Ah, ¿estuvieron en la reunión, Yasky y Grabois? Sí, la representatividad, la intención era que se pareciera lo menos posible a eso que puso tan nervioso a Cristina, que era la reunión, recordemos en su momento, de El Mundo Sindical con AEA, con la Asociación de Empresarios Argentinos. Lo interesante... Pero perdón, estas reuniones, yo veo ahí 200 millones de tipos, sindicalistas, economistas, cafieros, ¿sirven para algo estas reuniones? Bueno, lo que me contaba uno de... Pocas mujeres, dato. Ay, pues buen dato, sí, pocas mujeres. Enojo de Vilma Ibarra. Lo que me cuenta uno de los participantes de esta reunión, del lado empresario, es... No nos engañemos, es para la tribuna. Nos fuimos a sacar una foto... Es para la tribuna. Es para la tribuna. Nos fuimos a sacar una foto, pero las medidas no convencen, no se recupera la credibilidad y empiezan a percibir, no solo ya problemas de coordinación graves en la gestión diaria, en el día a día, sino la necesidad casi impostergable de implementar, de que el presidente tiene que hacer un cambio de gabinete lo antes posible, que ya no alcanza con el equipo económico para lograr credibilidad. Un cambio de rumbo fuerte. ¿Vos ves posible eso, Fede? Bueno, de hecho, lo que decía Beto, en estos últimos anuncios, que la figura de Guzmán, la idea del gobierno fue robustecerlo, hay una estrategia del gobierno de correr un poco de escena Alberto Fernández, que venía muy gastado, de hecho hace varios días que está corrido de los anuncios. Es el presidente. Bueno, está bien, está, porque también tenés jefe de gabinete, tenés ministro de... Tenés, no, no, digo, hay 22 ministerios en la Argentina. Que de hecho tuvieron muy poco protagonismo porque todo lo absorbió el presidente. De hecho hubo una arenga de cafiero hace algunos días con parte de gabinete diciendo, muchachos, hay que salir a pelear y hay que salir a comerse al cancho. Pero, perdón, vos si lo quieren correr un poco Alberto Fernández, pero para no desgastarlo... O porque creen que necesitan a alguien más... Es por dos razones, para no seguir desgastándolo y además para fortalecer a Guzmán. No te olvides que esta foto que recién mencionaba Beto... Mirá, este, pará, pará, pará. ¿Quién te la dice? El barbijo de Spinetta, Culfas. Culfas. Que estaba con el barbijo de... El barbijo de Spinetta. Del flaco Spinetta. Basta de usarlo el flaco Spinetta, viejo. Hoy lo llevó también a La Rioja, el barbijo. ¿En serio? Sí, también. Y el dato interesante que dice Fede... No, es semigente. Ah, no. Es Jimi Hendrix. Es Jimi Hendrix. Bueno, pero hubo... Hoy tenía el de Spinetta. Bueno, entonces tenía el de Spinetta, claro. Hoy fue el de Spinetta. Le gusta la buena música al ministro. Sí, está todo bien. A mí no me importa, soy cero protocolar. Pero es raro que ande con el barbijo de Jimi Hendrix. Bueno, Giles usa el de Racing, me parece. Bueno, eso es otra cosa. Con eso no te metés. Claro. Bueno, dale. No, a ver, digo... Lo que me llama la atención es que no lo hayan regalado al presidente uno con... Argentina Juniors. Asociación Atlética Argentina Juniors. El dato que decía Fede también es interesante desde el punto de vista de que la idea es preservar al presidente, por lo que están marcando las encuestas, que si hay un consenso generalizado, no solo que se ha caído su imagen positiva, sino que ha subido la negativa. Ya está muy parecido a Cristina, ¿no? Y que Cristina está arrastrando... Lo interesante es que Cristina comienza a arrastrar a las figuras del Frente de Todos, al presidente, a Sergio Massa, que está con niveles muy altos de imagen negativa, más del 50%. Por eso sale a despegarse en este último tiempo Massa. Y el otro dato interesante también es el propio Máximo Kirchner. Máximo Kirchner tiene 55, de acuerdo a la encuesta que veas, está arriba del 50% de imagen negativa. Por eso Massa primerea el domingo y es el que anuncia o capitaliza el regreso a clases. Fue el primer dirigente... Y bueno, pero podrá tener... Es verdad, él dijo vuelve a los séptimos grados del quinto año, pero todavía no volvieron. No, no, no volvieron. Todavía no se anunció. No se anunció y todavía no sabemos qué va a pasar. Hay rechazo de los gremios. Pero es el primer dirigente del Frente de Todos, de la coalición de gobierno, en adelantarse y decir, la idea es que regresen los de sexto y sexto, que es el calendario escolar de la provincia de Buenos Aires. Una vivada fue de... No, es que Massa... Y también mira las encuestas y él está preocupado. La semana pasada fue con las pistolas Taser. Sí, sí, es cierto, pero está bien que haya distintos... Empieza a tomar sus distancias dentro de lo que puede por su alianza con Máximo Kirchner. Para vos, si el círculo rojo está preocupado porque la economía es un desastre, porque la política realmente es un desastre, pero está pidiendo cambios de gabinete. ¿Es factible el cambio de gabinete, Fede? ¿Qué decís? Es cierto que el círculo rojo los pide, como dice Beto. Yo, por lo que me cuentan en Casa Rosada y en Olivos, por ahora el gobierno, al menos el presidente, no quiere tocar el gabinete por ahora. Porque además hay otra cuestión. Alberto Fernández, menos, me parece, Guado de Pedro, todo el resto del gabinete lo puso Alberto Fernández. ¿Se acuerdan que en campaña se decía que la vicepresidenta, la candidata vicepresidenta, iba a poner al gabinete? Ella le bochó un montón igual, ¿no? Sí, obvio. Entre ellos Diego Gorgal, en su momento. Claro, seguridad. Y la seguridad. Que estaba prácticamente asumido con su equipo de colaboradores. Pero la realidad es que de los 23 ministros que hay en la Argentina, con excepción de Guado de Pedro, que es de la Cámpora, el resto fueron todos puestos por Alberto Fernández. Es cierto que hubo bochazos. Entonces lo que se preguntan es... Sobre todo el más importante, ¿no? El de Martín Redrado. Exactamente. Que es quien empieza a sonar como eventual reemplazo en algún supuesto cambio el equipo económico. Guado de Pedro, ANSES, PAMI, Aerolíneas Argentinas. Bueno, pero eso lo fue cooptando la Cámpora. Digo, todo eso es... En el recorrido, ¿no? Todo eso es de la Cámpora. Sí, 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 sí. El otro que está... YPF. Bueno, Desarrollo Social, Provincia, Nación, ANSES. Lo que dice Fede de los ministros, después está todo loteado abajo. Claro. Hablamos de las cabezas de los ministerios. Sí, claro. A mí hoy me decían, reforzando lo que dice Fede, hoy me decían desde el albertismo que una de las cuestiones que el presidente plantea, sobre todo porque hay que darle un margen a Guzmán para ver si se puede revertir la falta de credibilidad, es el riesgo de entrar en una dinámica de cambios. Es decir, vos sacás, el equipo no anda, y pones al que está en el banco que siempre pite lo que está en el banco o afuera de la cancha. Son los mejores del mundo. Son los mejores del mundo. Y si no funcionan... Bueno, le pasó macrismo en la última etapa de su gobierno. Que entras en una dinámica... Un espiral de cambios que... Que después es difícil de revertir. Claro. Entonces, esa es otra preocupación que tiene el presidente. Ahora, a mí lo que me dicen es que uno de los que está entusiasmado con cambios, por lo menos antes del fin de año, es Máximo. Que Máximo... Bueno, que la cámpora no quiere esperar mucho. Quiere ir por más todo el tiempo, ¿no? La cámpora hay un disgusto importante con algunas áreas de gobierno. Sí. Por eso siempre está... Hoy por hoy es difícil hacer un ranking, ¿no? Bueno, hubo una pista... Algunos dicen Miguel Ángel Pese, pero también está Marcela Lozardo. No, y hubo una pista el otro día con Bielsa, ¿no? Con la de hábitat a la que le sacaron un montón de plata. Y se le dieron a desarrollo social. El tema con Pese, por ejemplo, es que Pese es amigo del presidente hace 20 años. Bueno, todos los cuestionados son amigos del presidente. Bueno, es verdad. Pero digo, es su amigo economista de cabecera. Ah, tan amigo es. Sí, claro. Va a desprenderse, primero de un amigo, con todo lo que eso significa, a menos que es una salida consensuada. Y segundo que es su economista de cabecera. Entonces hay que ver si paga el costo político y personal. Hoy estuvo la reunión con el FMI, Pese, ¿no? Y Guzmán, los dos estuvieron. Eso es una señal de... Que se han reconciliado. Que se han reconciliado. Sí, tuvieron discrepancias importantes. Y bueno, ganó Pese por la realidad, por el pragmatismo. Por las medidas. Claro, por el supercepo. Pero en definitiva, digo, María Eugenia Bielsa, decías vos, Vilma Ibarra, Gustavo Vélez. Hay una lista de cuestionados muy importante desde el Instituto Patria. El jefe de gabinete. A mí me preocupa, fuera de broma, la falta de... Yo no veo que sepan lo que hay que hacer. Yo veo mucha desorientación. Pero también está el otro elemento. Recién Fede decía que lo de Santiago Cafiero exhortando y diciendo muchachos a la cancha, a salir a jugar. Hay ministros que en privado dicen yo no salgo a hablar porque el presidente en la mañana dice A y a la noche dice B. Y hay mucho miedo a la... al Instituto Patria, a la Cámbara. Hay miedo de hablar y que después... Te señalen. Te señalen. También a veces hay miedo que es infundado. Porque también lo que dicen dentro del albertismo, si es que existe un albertismo, es muchachos, cómanse la cancha, salgan a hablar y sientan la camiseta. Porque hay una autocrítica interna del propio albertismo, que es que hay algunos ministros o funcionarios o secretarios de Estado que también no están sintiendo el puesto y como que en una crisis tan grande le falta un poco más de protagonismo. Donde más se refleja esto, me cuentan, es en el WhatsApp de los ministros. Hay un temor impresionante y de hecho... ¿Perdón? ¿Hay un grupo de WhatsApp de ministros? De ministros. ¿Dónde están los veintipico? Sí. Tengo entendido que no hay ningún vetado por el momento. Y está el presidente, tengo entendido. Y está el presidente. ¿Quién lo maneja el grupo? El administrador, aparentemente, es Santiago Cafiero. Ah, claro, debería ser él. En el chat del macrismo era Peña la ministra. Se supone que debería ser Cafiero la ministra. Y lo que saca y te pone es Cafiero. Y hay una anécdota... ¿Te enterás que te echaron el día que te ponen y saliste del grupo? Hay una anécdota muy graciosa que ocurrió hace un par de semanas que refleja el clima que decía Fede donde después del canje felicitaciones en el WhatsApp a Martín Guzmán. Sale Santiago Cafiero Bien, Martín. Y deditos, toda la historia. A la semana siguiente va al Congreso Ahí lo tenemos al jefe de gabinete, Santiago Cafiero expone y un ministro dice Bien, Santiago. Silencio de radio. Por las dudas Mañana vuelve al Senado. Mañana vuelve al Senado. Mañana informa el Senado. Ah, vamos a estar en vivo entonces porque siempre nos toca a esta hora y siempre es interesante. Hacemos una cosa. Gracias, Betito. No, por favor. Me encanta siempre que vengas. Además, mucha metáfora futbolera hoy. Mucha metáfora futbolera. La foto para la tribuna. Eso es fundamental.